¡Ay! ¡Comí mucho! ¡Voy a lavar la loza! ¡Hoy yo tengo que lavar la loza! ¡Ya terminé! ¡Mamá! ¡Ya terminé de lavar la loza! ¿Ya lavaste la loza? ¡Lo dejaste muy limpio! ¡Wow! ¡Es un dulce! ¡Te lo doy por la banalosa! ¡Gracias! Primero voy a organizar los platos. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi dulce? ¿Esto es un dulce? ¿Qué pasó, Boran? ¿Qué es esto? ¡Es un dulce! ¡Voy a abrirlo! Conan, ¿qué es esto? ¡Eche un dulce al microondas, pero salió esto! ¡Huele el dulce al microondas, por favor! ¡Es un dulce al microondas, y que es una dulce al microondas, por favor! Ah, es un ambientador. Se pone así. ¿De dónde sacaste esto? Solo eché un dulce al microondas. ¿Lo echaste al microondas y salió esto? Huele rico, ¿no? Bonam, tengo dulces. Hagámoslo. Nada, con esto, hazlo. Voy a hacerlo como antes. ¡Ah! ¡Aventadores! ¿Los dulces se volvieron así? Bonam, ¿de pronto los compraste en el supermercado? ¡No! ¿Los echaste al microondas y salió esto? Es un microondas mágico. ¡Esta vez salió un gato tan lindo! ¿A qué huele? ¡Muy fuerte! Conan, ¿no tienes más? Tengo un dulce, pero es muy precioso para mí. Pero va a salir más grande, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Qué grande! Es muy grande ¡Tada! ¡Wow! ¡Salvió esto! Huele muy rico Conan, tu corto huele muy feo Dejémoslo ahí Sí, dejémoslo ahí ¡Vamos! ¿Pero dónde están mis dulces? Quiero comerlos ¡Quiero comérmelos! ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Bueno!